¡Gracias! 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 ¿Pueden mostrarlo? ¡Gracias! Pues aquí nos vamos con el niño que acaban de ver ... ... ... ... ... ... ... vamos con charla tomare la foto Chema prepárate hazte la vuelta nomás la Mateo me gusta yo la que la que la está pidiendo le digo Chema prepárate ahhh sii si por luego se levanten la foto Chema prepárate buenos días buenos días buenos días ahora sale nos vemos claro no 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 ¡Arriba, polla! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, polla! ¡Arriba, polla!